Mejor ño. Ja ja, yo lo tengo. No te puedo ver aquí. Cállate. No te puedo ver aquí. No te puedo ver aquí. Me voy a poner en medio Vas a ver, vas a ver What the fuck ¿Qué? ¿No sabés jugar? ¡No! ¡Maldito! No ¿Cómo era? ¿Cómo era la clave? ¡Cloventa! Hay que mirar que son el teclado así Sí, es que el micrófono es de la compu, no lo otro Yes Con el aceite ¿Cuánto le quité? ¿Nomenta y qué? ¿Cuarenta y qué? Se vio nomás el numerito ¿Te inyectaste nada? Es que vi raro ahí ¿Qué? ¿Qué? ¿Vale? ¿Qué? 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 ¡No! ¿Vale? ¡Vale! ¡No! 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 No! La oscuridad siempre está conmigo ¡Qué malo! ¡No! No te inyectes Y si no Nunca perdí un verso Si tú no ibas a ser la excepción Ok, ya ¡Fierro, fierro!